Pacientes que están llegando al triaje COVID-19 en el Hospital General denuncian la mala y tardanza atención en el proceso de detección de su enfermedad. Nosotros estamos aquí esperando que nos atiendan en el triaje de aquí del Hospital del Sur, antes de las 3 de la tarde, estas horas que son las 6 de la tarde y ni siquiera nos han atendido. Pasamos porque le tocaba el cupo y a ella, porque realmente cuando miraron que ya mandamos fotos a otras personas ahí que también estaban cansadas de esperar, porque mandamos fotos cómo estaba la fila y entonces ya empezaron ellas, cuando se dieron cuenta de eso, empezaron a dar la consulta. Hay personas que solo venían a 3 resultados y sin embargo no las despacharon, estábamos juntos los que no tenemos y los que tenemos, entonces no es justo. Y luego pasamos y no tiene que esperar su turno, la devuelven otra vez para atrás. Ahorita atendieron dos que no les tocaba, sí, son niños, tienen razón, pero ella también ha estado con fiebre y no se le paga. Entonces es justo que la atiendan, pues ya es demasiado tiempo, o sea, hasta que miren las cosas serias que se ponen a atender y no están con el teléfono. Ahí hay fotografías, ahí están todos. Las demás personas también mandaron fotos al canal. Algunos pacientes permanecieron por más de 3 horas esperando un resultado y en otros un diagnóstico para conocer cuál era su condición de salud. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.